El tema de las huelgas del CMD es un tema ya que eso es tratado a nivel de las autoridades superiores de Santo Domingo, llámese la ministra y llámese el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Nosotros damos seguimiento a los lineamientos que desde allá nos llegan, pero ya el tema de lo que es verificación del cumplimiento de lo firmado, de lo acordado de ambas partes, ya es un tema que está siendo dado respuesta vía el Servicio Nacional y vía la ministra. Tengo entendido de que hay posibilidades de unos canales de entendimiento, de sentarse al diálogo con los actores que rubricaron el acuerdo, que estuvieron en la comisión como veedores, y hasta donde tengo entendido también el doctor Suero ha enviado mensajeros, por así decirlo, tratando de buscar un acercamiento para el diálogo. Yo creo que lo que más se impone es el diálogo entre las clases, somos médicos todos, y reitero que los que sufren las consecuencias de la suelga son los más necesitados, que no tendrían por qué estar pagando por eso. De todas maneras, siempre estamos atentos a que se cumpla con el pase de visita, por los médicos especialistas, el reforzamiento de las emergencias, pero lo ideal es, y lo deseable es, que las consultas no sean paralizadas, porque hay mucha gente que tiene cita, espera ese día de cita, luego se la cambian a esperar más tiempo, y eso puede llevar al agravamiento de muchas enfermedades de estos pacientes. Como usted entenderá, bajo presión nadie negocia. Y el colegio médico, el colegio médico es que quiere mantener una presión sobre las autoridades. Entonces, si usted quiere diálogo, esa no es la mejor manera. La mejor manera es sentarse de manera sincera y hablar. Pero nadie con amenazas, y yo en mi casa con una amenaza, no dialogo ni con mis hijos. Entonces, la cuestión es que el tono subido y la bravoconería que se quiera mostrar de vez en cuando, usted no puede con una espada en el pescuezo decir que voy a negociar. Entonces, ahí yo creo que el colegio médico debe poner su grano de arena, y somos gente civilizada y se supone que nosotros estudiamos todo, que somos profesionales, entonces en base a lo que somos, debemos sentarnos. Porque los únicos que no racionan son los animales.